ah hemos llegado y así nos recibe con calabazas talladas en donde han escrito hola en 48 idiomas incluso lenguaje de señas wow bienvenidos aventuristas yo soy vex y esto es aventuristas blog y hoy estamos en un festival de calabazas donde vamos a ver muchas calabazas esculturas y muchas calabazas talladas así que comencemos todo todo el camino está lleno de calabazas talladas toda la orilla está delimitado por obvio esta cuerda pero también por calabazas de exceder cuántas personas se necesitan para hacer todas estas calabazas porque bueno nuestro recorrido dura aproximadamente una hora increíble mirad mira tenemos calabazas tristes contentas terroríficas unas medias raras otras que no sé exactamente qué expresión de esto me gustó y está triste y acomplejada esta es la primera vez que venimos a este festival y desde que iniciamos ya me gustó no sabemos exactamente qué esperar sabemos que vamos a ver esculturas hechas con calabazas y pues miren entra tenemos esto que representa a la película de tiburón y esto que es algo de un torneo de golf me parece déjame leer bien si es el abierto de golf está relacionado con esto ahora sigamos viendo más y más calabazas y llegamos a las calabazas bailarinas a estas también padres parece construyeron siendo el guay en cia pero no no es no son exactamente las letras pero están bailando eso sí cada vez que se iluminan se ven a triuris a esa tiene la calabaza la cabeza despegada como si estuviera jugando con su propia cabeza y eso es todo un mural de calabazas eso me encantó parece una buena idea para decorar tu casa en halloween y ahora nos estamos acercando al planetarium hecho con calabazas guau mira cuántas estrellas que padres debe y eso está padrísimo me gustó me encantó mira tal vez no se distingue muy bien pero todas estas son arañas bueno en la calabaza tallaron una arañita y todas las arañas van directo a la telaraña y los tamaños la paredes como de 3 metros de 3x3 está enorme y este molino igual es fácil de 3 metros esto está simplemente impresionante aquí tenemos un establo bueno en el website decía que algunas calabazas están talladas son perdón todas están talladas pero unas son reales y hay otras que no son reales son de plástico o sea que ya son estructuras formadas lo cual entristece un poco pero aún así se ve muy bonito y terrorífico también esto me súper encantó calabazas por todos lados con caras de terror esto sí asusta y los espantapájaros con caras de calabaza esos han sido hasta ahora mis favoritos de los favoritos estos estos son mis favoritos tan padrísimos te imaginas tu casa decorada así con calabazas yo ya me la imaginé y quiero hacerlo ahora estamos entrando al cementerio maldito jajajaja mira se alcanzan a ver es un esqueleto saliendo del del suelo ay que loco y las tumbas que parece y aquí tenemos a unas brujas está haciendo un conjuro mágico que yo creo que esas son calabazas de plástico se ven como que muy muy bien redonditas las calabazas y el tallado está como que muy raro así que yo creo que esas son de plástico como decía el website y nuevamente mis favoritos y ese tiene cara de gato me encantó y esta música típica aquí ya está muy ruidoso esto sí que hace ruido eh todo era así como que silencio total con música de fondo pero esto sí nos hizo temblar los oídos esta es la casa de los perros y gatos muchas calabazas con perritos y gatitos y alguien ahí al fondo nos están viendo muchos ojos en la oscuridad está loco se siente un poco de de miedo de miedo y sigamos descubriendo aquí tenemos un debate no sabíamos si eran moscas o abejas pero ya leímos el sign el letrero y si son moscas es con respecto a la casa de ameville que es la historia de una casa aquí en Nueva York que era una casa donde sucedieron cosas paranormales aquí está la casa y ese es un toro endemoniado no un cerdo endemoniado perdón que también estuvo en la casa presente pueden googlearlo ya saben regresamos a la otra parte del cementerio y aquí se puede apreciar bien bien el esqueleto saliendo de la tierra es una lápida esto definitivamente está increíble vale la pena están cerca de Nueva York súper recomendable está exactamente en Long Island en Hudson Valley el festival y si se los súper recomiendo ahora estamos viendo unos girasoles que están altísimos igual no creo que en el vídeo se llegue a apreciar no me puedo poner al lado de ellos porque obviamente no puedo pasar pero con los colores está todo súper padre me voy a imaginar que podías hacer tantas cosas con calabazas y ahora sí estas son abejas y un panal gracias por su servicio a todos los médicos claro que sí y esta mira esta es diferente es un tema de calabazas talladas con peces y cosas no bueno no cosas animales del océano hasta un pingüino ay qué bonito tenemos al fondo un carro de bomberos que también está gigante dos bomberos ay rescatando un gatito y nuestra famosísima señala de la libertad claro que no podía faltar ella está presente siempre en todos lados en todos los festivales un unicornio donde necesitas mucha imaginación para ver que si es un unicornio ¿cómo se llaman estas? ¿les paz vaticas? no, no, no que alguien me diga por favor yo sé que tienen un nombre pero no me acuerdo si alguien me lo puede dejar en los comentarios ¿cómo se llaman estos signos o estas figuras? no me acuerdo creí que las espantapajas con cabeza de calabaza era mi parte favorita pero no esta ha sido mi parte favorita hasta ahora son las obras de arte talladas en calabaza tenemos a Frida Kahlo tenemos a Dalí el famosísimo el grito de Edward Munch y tenemos la famosa lata de Andy Warhol y por supuesto que no la conoce a ella esta señora la Mona Lisa de Leonardo da Vinci ¡ay! esto me ha encantado mucho hemos llegado a la era de los dinosaurios ahí tenemos al terrorífico Tyrannosaurus Rex y dos más que no sé qué clases son que alguien me diga en los comentarios porque yo no tengo idea los ubico pero no me sé sus nombres o ese es el de Jurassic Park definitivamente otra de mis cosas favoritas son los carruseles y que padre no esperaba ver un carrusel diabólico pero aquí lo tienen está súper súper padre aquí tenemos una discusión no sabemos si eso es un león marino no, una serpiente marina o un dragón yo digo que es un dragón y Rob dice que es una serpiente marina pero está lanzando humo así que tiene que ser un dragón nos estamos acercando al final ay mira esto está bien feo como un payaso diabólico todo es diabólico tío tético tenebroso porque obvio es Halloween y ya nos estamos acercando al final lo puedo ver no quiero sí ahí dice gracias adiós y hemos llegado al final aventuristas espero que les haya gustado este video se nos fue súper rápido el tiempo pero estuvo padrísimo sí está súper recomendable si están cerca de Nueva York vale mucho la pena bueno si están lejos y quieren venir pues obvio háganlo nos vemos en la próxima aventura no se olviden de darle deditos arriba suscribirse y les mando muchos besitos a todos hasta pronto bye y y